Consejos para hacer tu equipaje de mano Muchas veces encontramos por internet vuelos muy económicos, sobre todo con compañías low cost Aunque la maleta a veces es el principal problema ya que estas empresas cobran mucho dinero por facturarla Así que queremos daros nuestros consejos con los que aprenderás a sacar mayor partido a tu equipaje de mano Haciendo que ahorres dinero, viajes más cómodo y no tener que esperar una vez llegado al destino Lo primero tienes que saber las dimensiones del equipaje de mano 55, 40 por 20 centímetros Y el peso que puede ir dentro es 10 kilos Pero ahora también te permiten llevar una bolsa pequeña, no mayor de 35, 20 por 20 centímetros En esta puedes llevar libros, las cosas electrónicas y documentos que vayas a utilizar como el pasaporte A la hora de hacer la maleta pon lo que realmente vas a utilizar Piensa que puesto ya puedes llevar lo básico para tu viaje Si un jersey, cinturón, botas, calcetines, pantalón, bufanda, gorra, te recomendamos ponerte lo que más abulte y pese Fíjate en el tiempo en tu destino Sol de verano, lluvia invernal, para saber que ropa tendrás que llevar Y recuerda que cuanto mejor dobles la ropa y la organices, más te cabrá Así no tendrás que saltar en la maleta como loco para poder cerrarla Sobre el neceser de aseo, los geles, cremas, gomina y demás también se consideran líquidos Recuerda que nunca podrás llevar de mano envases de líquido que pasen los 100 mililitros Una forma muy fácil de saber cuanto pesa exactamente es con la báscula de casa Súbete con la maleta en tus manos y restale tu peso Te saldrá cuanto pesa tu maleta con una simple resta Y para acabar vete al aeropuerto con tu mejor sonrisa y dispuesto a vivir experiencias únicas